Bueno, pues ya tenemos a Biden presidente. El Nasdaq sube un 2.11, el Dow un 0.69. Tenemos los mercados en positivos, más las tecnológicas. Tenemos ya totalmente controlado toda la toma de posesión, por ejemplo, en Twitter, donde POTUS ya tiene esa imagen de Biden, donde tenemos también esa imagen, esa cuenta de la Casa Blanca tomada ya por el equipo de transición de Biden-Harris. Pues, por lo que ya está todo. Es decir, para quien tenía dudas de que fuera a llegar, pues es que ha llegado. Marcial Coquerella, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal tú? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, la costumbre, ¿no? Sí. ¿Cómo habéis visto? Tenemos también a José Luis Cava. Está José Luis Cava, sí. Podemos meter también a José Luis Cava. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, ¿cómo habéis visto esta toma de posesión? Y sobre todo, a partir de ahora, tenemos una superadministración demócrata con una superministra de Economía que se llama Janet Yellen y todo el poder para el gobierno norteamericano. Lo tiene todo. Lo tiene todo. Es decir, puede hacer lo que quiera. Ahora, ¿qué va a hacer? José Luis, si quieres tirar tu lugar. Bueno, yo, si os parece bien, yo la toma de posesión de Biden tenía el teléfono móvil, los estaba viendo a vosotros, pero por otro lado estaba viendo la pantalla del SP500. Y hay una cosa que quiero destacar por encima de todo. Primera cuestión. Para mí, muy importante. Es una situación verdaderamente excepcional y para mí, desde un punto de vista teórico y como especulador, lo que más me llama la atención es el matrimonio que se va a producir entre Powell y Yellen. Esto no ha pasado nunca antes en la historia. Fijaros en el detalle. La clave está en la oferta monetaria. Me explico. El hecho diferencial que sucede ahora es que, habitualmente, cuando estábamos en la facultad y estudiábamos económicas, nos decían que los bancos centrales tenían que ser independientes y ser esos bancos centrales los que controlasen la oferta monetaria. Bien. Ahora ha pasado todo lo contrario. Ahora mismo, el que controla la oferta monetaria es Janet Yellen. Esto es una diferencia importantísima. Porque lo que ha supuesto es que el control político del dinero lo van a ejercer el partido del gobierno. El control del dinero. Esto no había pasado antes. Había presiones, pero ahora ya no tenemos un presidente del Banco de la Reserva Federal Independiente. Contran le presionaba, le tiraba de los pelos, pero ahora mismo se ha producido la fusión. Entonces, ahora mismo, el hecho diferencial, ahora mismo, desde mi punto de vista económico, es el control de la oferta monetaria ha pasado a manos del gobierno de Estados Unidos, no lo tiene Powell, y vamos a vivir ya con la MMT en estado puro. Yo os estaba viendo antes, yo os estaba viendo y digo, bueno, por favor, ¿cómo podemos estar tan felices? Entonces, mire, da igual que gane Biden. Es decir, primero, este hombre va a enterrar la democracia liberal, o va a correr un riesgo de enterrarlo increíble, pero que estamos en manos de la MMT, esto es el descontrol máximo. Luego, en principio, en mi opinión es esto. Y ahora, ¿no nos pongamos tan felices porque veamos subir al S&P 500? Vamos a ver, señores, estamos en el mundo real, ¿quiénes están liderando las subidas? No lo están liderando las tecnológicas, vamos a refinar quién lo está liderando, las FANC, las que han apoyado a Biden, las que le han ayudado a llegar a la presidencia. Luego, señores, aquí la bolsa sube, por una razón muy sencilla, beneficiadas las FANC, y en segundo lugar, porque sube, porque la liquidez les hace subir, el factor liquidez les hace subir, y ese factor liquidez, ahora mismo, por hoy, está en los hombres de Powell. Luego, no pensemos que porque sube el S&P 500 todo el mundo está feliz, pero ¿qué me estáis contando? Aparte que está subiendo un 1%, realmente, no está subiendo tampoco, yo recuerdo el primer discurso de Obama, en la toma de posesión de Obama, la subida del S&P 500 y del Dow fue increíble, fue 4 puntos aproximadamente, una cosa así, en el momento del discurso, y ahora está subiendo un punto, y es verdad que son gracias a las mismas empresas que hace una semana perdieron 51 billones de dólares por el problema de la censura. Yo creo, yo no sé cómo lo has visto tuyo, a mí me da la sensación de que este ha sido un discurso absolutamente inmemorable, o sea, no ha dicho absolutamente nada más que buenos gestos, buenas intenciones, pero es que además, según la inveterada costumbre de los liberales, de los demócratas en Estados Unidos, la llamada a la unidad solo es posible si gobiernan ellos. Cuando no gobiernan ellos, entonces hay conflicto, y el conflicto está sembrado y está siempre planteado desde el principio del gobierno de Trump. La primera en reconocer que el presidente Trump era ilegítimo fue Nancy Pelosi, fue la primera que dijo que no había unidad. Los que llevan llamando a la falta de unidad y a los movimientos del Black Lives Matter y llevan apoyando todos los movimientos antifa los últimos meses o años, ha sido el partido demócrata, y de repente ahora, como han gobernado y como tienen el poder absoluto, Senado, Congreso y Presidencia, ahora llaman a la unidad y de repente lanza un discurso absolutamente buenista, sin ninguna concreción, de ningún tipo. El SP500 es que está, o sea, en este momento tiene las pulsaciones a 50, es que no se ha movido nada, y además solamente tiene las pulsaciones a 50 por las empresas que hasta ahora le han apoyado y que han sido partícipes de todo el discurso que se ha generado alrededor de estas últimas semanas. Yo creo, de verdad, no veo tantos síntomas o tantas sensaciones para el optimismo más allá de los gestos que se hacen, de vamos a llamar a la unidad, vamos a reflotar la economía, vamos a abrir el libre mercado con Europa, ya veremos cómo lo hacen, vamos a seguir negociando con China, a ver si China quiere, vamos a ver de qué forma se puede hacer todo eso, porque hasta ahora lo único que nos han dicho son buenos sentimientos y yo, yo, sinceramente, hasta ahora no he visto absolutamente nada. No he visto nada concreto, sinceramente. Marcial, ahora mismo no puedes ver nada concreto porque tampoco ha pasado el tiempo. Lo que sí podemos valorar es la escenografía y la comparto plenamente contigo. Yo cuando lo estaba viendo, me recordaba cuando, en mi época se estudiaba religión en el colegio, y yo me acuerdo cuando me explicaban aquello del Mesías, del Salvador, y yo le estaba viendo a este hombre como el enviado de las Big Test que viene aquí para implantar el Gran Reset. Esta es la clave, el Gran Reseteo. Esta es la clave. Si tú te fijas, el modelo norteamericano o el modelo occidental, de capitalismo occidental, que ya, desde que abandonamos el patrón oro, se ha deteriorado significativamente, está virando y está acercándose hacia un socialismo corporativo, aproximándose hacia China. Es decir, no es que China venga al capitalismo. No, 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 no. Es que este capitalismo de amiguetes en que se ha convertido el mundo occidental está yendo hacia un socialismo corporativo. Es ahí la clave. Entonces, lo que nos van a meter, fundamentalmente, es el Gran Reseto. Piensa que este señor nos va a meter Gran Reseto, nos van a meter las monedas digitales, pero lo que yo veo desde el punto de vista económico es que nos van a inundar de monedas. ¿De acuerdo? De tal manera que tú te pones a pensar ahora y dices, bueno, es que el discurso ha sido simplemente lo que han hecho los medios de comunicación, es que como le han ungido con aceites, pues es todo buenísimo. Pero no hay nada más. No lo podemos exigir. Estoy de acuerdo contigo. Pero fíjate en una cuerda. Tú te acuerdas que cuando nos tirábamos en el colegio, la venida del Mesías siempre venía acompañada de acontecimientos especiales, ¿no? Y yo creo que en este caso concreto lo que nos van a traer es la paz. Pero esta paz en la calle, esto lo estamos consiguiendo también en España. Si tú te fijas, el gobierno de Podemos y tal, lo que está dando, ¿qué es? No os preocupéis, mientras yo estoy en el gobierno, en la calle no va a salir nadie. En Cataluña es lo mismo. Luego, esta gente dice, yo de entrada os voy a garantizar paz. Y ahora te voy a meter el gran reset. Y luego, desde el punto de vista económico, aunque no conocemos las medidas, sabemos la más gorda. La inyección de liquidez de 1,9 billones. La inyección de dinero de 1,9 billones. Y la inyección de liquidez que va acompañada por déficit público y venta de deuda pública. Pero esto va a ser una ayuda temporal. Antes nos parecía muy maravilloso. ¡Ay, qué bien! Vamos a darle un cheque más grande a la gente. Bueno, pero esa ayuda es temporal. Cuando pasen dos años, ¿qué va a pasar? Pero, ¿qué va a pasar si esto no es solución, señores? Si es que esto no es solución. El problema de la economía de Estados Unidos no se soluciona con el paquete de estímulo fiscal. Pero, ¿qué estamos diciendo? Si tenemos un problema demográfico que está sin solucionar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí no hay soluciones. Estos son parches porque realmente no saben cómo solucionarlo. ¿De acuerdo? Y luego, la siguiente cuestión que yo quería comentar es el tema de las declaraciones que ha hecho Janet Yellen. Janet Yellen dice, no, yo soy partidaria de un dólar fuerte. Pero, señora, ¿usted qué me está contando? Vamos a ver. Mira, nos encontramos por un lado. Que Janet Yellen va a tener que venderle a la deuda pública que necesita el gobierno de los Estados Unidos para financiar los 1,9 billones. Ya sé que tiene cierta liquidez el Tesoro de los Estados Unidos. Pero va a tener que emitir una gran cantidad de deuda pública. Y esa cantidad de deuda pública son dólares a vender al mercado. Pero, ¿qué es la siguiente cuestión que tenemos? Es el déficit comercial norteamericano. Pensemos que con Trump tenemos un déficit comercial porque Estados Unidos se ha convertido en importador de petróleo. Ahora mismo, lo que caracteriza a la economía de los Estados Unidos, si ustedes quieren analizarlo, es exportadora de dólares. Luego, lo primero que ha hecho Yellen es decir, no, 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 yo voy a defender el dólar. Pero, ¿qué me está contando usted? Pero, ¿qué me está contando usted? Claro que lo dice porque es una persona que sabe muchísimo. ¿Por qué? Porque se le avecina una tendencia bajista en el dólar. Esas son las características fundamentales de por dónde va a ir esto. Hace unos minutos, José Luis, hace unos minutos comentabas que había que estar muy pendientes del precio del oro. Pero no he podido seguir la evolución de tu argumento y me interesa mucho porque ya me he puesto con el juramento y me interesa muchísimo. Bueno, hay una cosa muy interesante, yo lo voy a contar porque nos lo contaron en la universidad, pero bueno, en mi universidad nos lo contaron muy bien. Habitualmente se acostumbra a pensar que el precio del oro va en función de la inflación. Eso no es cierto. El precio del oro mantiene una correlación muy alta, muy alta, con la evolución de la oferta monetaria. Y ahora mismo, ya les he dicho que el control de la oferta monetaria lo va a tener Janet Yellen. Y la oferta monetaria está creciendo a tasas no vistas, ¿de acuerdo? Está creciendo a una velocidad de vértigo. Esto que supone que el oro, en un momento determinado, va a pegar un salto enorme. Durante el discurso de este señor, o antes, el oro está haciendo suelo y ha subido también. Pero no ha roto ningún nivel significativo, Marcial. Todavía no ha desencadenado una orden de compra. ¿De acuerdo? Pensemos que cuando hablamos de la bolsa o de un mercado en general, hay que tener en cuenta también las posiciones que tiene la gente. Y estos mercados son todos mercados manipulados. El mercado de la deuda pública europea, como veis bien, está manipulado por el Banco Central Europeo. Por ejemplo, el mercado de renta fija de Japón lo controla absolutamente el Banco de Japón. En Estados Unidos tenemos el control de la curva de tipos por parte del Banco de la Reserva Federal. Pues lo mismo pasa en el mercado del oro, donde interviene el Banco Internacional de Pagos, que es el Banco de Bancos. ¿De acuerdo? Entonces, el oro ahora mismo está en una fase correctiva. La subida no es significativa, pero es un gesto que a la gente que especula en el oro les ha gustado mucho y estamos todos eufóricos. Pero hay que reconocer que todavía no ha dado una señal de compra. Pero lo que está pensando toda la gente que está en el oro es que con Biden va a subir mucho el oro porque va a incrementar mucho la oferta monetaria. Así es como hay que enfocarlo. Luego, si queréis, pasamos a analizar por sectores. Porque da la casualidad, fijaros qué curioso, que si Biden va a cumplir con el programa que ha dicho, lo poco que sabemos, las tecnológicas no van a ser las más beneficiadas, sino que las tecnológicas se van a estabilizar. ¿De acuerdo? Pero bueno, si queréis, luego hablamos de sectores. Pero esto es lo que te puedo decir del oro, Marcial. Fenomenal, no, me ha quedado clarísimo. Sí que es importante el tema de las tecnológicas porque es el debate que viene, yo creo. Es el debate regulatorio. ¿Qué va a pasar con el acto 230? ¿Si lo van a desregular? ¿Si lo van a tocar? No creo que tengan el valor de tocarlo, sobre todo en estos momentos. Lo que pasa es que, claro, cuando empiezas en la senda de la censura y del control del discurso, pues al final no sabes a quién le acaba tocando y te acaba tocando a ti, por lo general. Entonces, es una senda peligrosa el hacerle alimentar al cocodrilo, como decía Winston Churchill. Sí, bueno, tú lo miras desde el lado que te toca, ¿de acuerdo? Desde el lado del derecho, del lado de los derechos individuales. Yo no soy especialista en ello y yo estoy, yo en Twitter protesto porque yo soy mucho más mayor que tú. Y yo viví en la época de Franco, ¿no? Y entonces vi lo que es la censura y, bueno, y vi gente, a mí, a mí, a aquel que lo sufría, ¿no? Y luego, bueno, pues estas navidades, pues mi familia, muchos están vinculados al mundo del cine y estaban hablando de cómo funciona la censura. Entonces, a mí como individuo, claro que me preocupa. Pero yo creo, pero yo mi especialidad es la economía, ¿no? Entonces, yo voy a fijarme en una cosa, prestar atención, mira, tal y como yo lo veo. Ahora mismo los tipos de interés a corto plazo, lo que es la discusión y todos los departamentos de análisis de los bancos, lo que están preocupados es si va a haber inflación o no va a haber inflación. Hablas con unos y te dicen, va a haber una inflación increíble. Esta mañana hablaba con otro y me decía, de Estados Unidos, que ha ganado un montón de premios, haciendo pronósticos buenos, y me decía, no, yo no creo que suba la inflación. Yo creo, con toda la honestidad del mundo, es, el precio de los productos alimenticios están desmadrados al alza. Si veis cómo ha subido el maíz, cómo ha subido la soja, cómo está subiendo hasta el arroz, cómo está subiendo el trigo. Si os fijáis en el precio de los productos industriales, están subiendo todos. Pero si os fijáis en el precio de los fletes, también están subiendo todos. Luego, yo creo que vamos a vivir un mundo con inflación, que ahora la gente no lo ve por dos motivos. Porque el IPC está manipulado, y en segundo lugar, porque lo notaremos a partir de marzo o a partir de avril. Bien, si sube la inflación, el tipo de interés de los bonos americanos, que es la otra variable que vamos a seguir, debería subir. Entonces, si los tipos de interés suben, a los que perjudica por encima de todo, es a las tecnológicas. ¿Me explico bien? Es a las tecnológicas. Y beneficiaría a todo el sector valor, a todo el sector de materiales básicos, a todo el sector de comodidades. Abundando en esto de la inflación, he observado que la mayor parte de los gestores norteamericanos están todos largos y han comprado todos comodities. De tal manera que si esta gente compra comodities, es porque quiere que el precio de las materias primas va a subir. Entonces, en un escenario con inflación, desde un punto de vista económico, las tecnológicas no son la apuesta. La apuesta es materiales básicos... Fíjense, fíjense, hay una cosa que no hablamos mucho, y hay que hablarlo. El sector más beneficiado, fíjate quién es con la llegada de Biden desde un punto de vista económico. No lo podéis imaginar. Asia, todos los mercados emergentes, los mercados emergentes lo están reventando. Ha superado sus resistencias. ¿Por qué? Porque se espera que va a haber una recuperación económica, aunque sea temporal, y sobre todo porque el dólar cae. Y el dólar cae, los emergentes suben. Claro, se acaban las dificultades que podía haber puesto al comercio con Asia y todas las relaciones comerciales que podía tener. Lo que estás diciendo de las expectativas y por qué ahora mismo el mercado está... Yo estoy viendo... Hablan mucho de la relación con Europa. Tengo ahora mismo en pantalla, y probablemente tú también, porque estás enganchado a eso, Tengo ahora mismo las cotizaciones. En el mercado europeo, y todo el mundo dice, esto mejora para Europa, el FTSE está subiendo 0,4%. El CAC 40 está subiendo un 0,5%. Los futuros están subiendo un 0,8%. No está habiendo una evolución, no está habiendo una expectativa en absoluto relativa a todo el hype que se está generando con respecto a... Se supone que el día de la proclamación es un día importante para esto, ¿no? ¿O ya estaba descontado por el mercado? ¿Cómo lo ves tú? Es que está... Claro, bueno. Yo, Marcial, honestamente, te voy a decir como yo lo miro, para... Y tú me lo criticas, y sobre todo para ponerlo en común, ¿no? Porque yo esté en posición de la verdad que obviamente hay que trabajar para ello. Bien, primera cuestión. Los mercados descuentan todo. La bolsa es una máquina que descuenta expectativas. ¿De acuerdo? Pero lo que pasa es que cuando alguien va a ser nombrado presidente de los Estados Unidos, y sobre todo con este apoyo mediático, piensa que este hombre, que el Partido Democrático tiene, como sabéis mejor que yo, tiene el control de todos los medios de comunicación, y aquí en España los periódicos del IBEX, pues también. ¿Entiendes? Entonces esto lo estamos viviendo tú y yo todos los días. Pero ellos tienen que dejar que el SP500 suma. Y se vio el viernes de la semana pasada, cuando el SP500 llegó a 3.750 y ahí rebotó. Y yo lo puse en Twitter, y concretamente dije, si respeta el 3.750 se va al 3.850, que es precisamente donde está ahora mismo el SP500. Luego, si lo he visto yo, que soy normal, los devueles tricos, sus algoritmos, los revientan. Vamos a Europa. Mira, en relación con Europa, yo lo que creo es que no hay que mirar que suba un poquito más, un poquito menos. Lo que miramos los analistas técnicos es que se superen resistencias significativas. ¿De acuerdo? Entonces, en Europa solamente hay... puedes trabajar con el Eurostop 50, y el Eurostop 50 tiene una resistencia muy importante que no la ha superado. Pero Europa está partida, como sabemos bien. Tenemos por un lado los países derrochadores, los países sin control, los países del sur de Europa, y luego tenemos los países del norte de Europa. Si se va a producir una reactivación económica mundial, como yo creo que se va a producir para los próximos dos años, no hay que estar... hay que estar en el más fuerte, no hay que estar en los débiles. Luego, fíjate en el DAS-SETRA. Mira, Marcial, cuando el DAS-SETRA supere el 14.000, eso va a generar una señal de compra. Y está ahí, ¿eh? Está ahí luchándolo, está ahí luchándolo, está ahí luchándolo, y probablemente lo subirá. Luego, da igual que esté Biden. Lo que nosotros... lo que mira la economía, lo que mira todo el mundo es... Mira, esto está destrozado, porque se les ha armido abajo el chiringuito, no nos engañemos, se ha roto. Mira, ya lo dijo Hayek. Hayek, cuando... además Hayek es una persona... Es premio Nobel de Economía en 1975, y yo le adoro, y le adoro por varias cosas. Primero, Hayek vino de una ideología de izquierda, como me pasó a mí, pero da la casualidad de que vio que las recetas de la izquierda lo único que crean es pobreza, ¿de acuerdo? Y entonces abandonó la izquierda, pero mantuvo su visión social, pero dijo, señor, es que así no se genera riqueza. Bien, y cuando se abonó, y cuando se abandonó el sistema capitalista, cuando abandonamos el patrón oro, Hayek dijo que el sistema capitalista vino a decir que había firmado su sentencia de muerte. Ya estamos viéndolo. ¿Veis cómo crece el dinero? ¿Veis cómo inyectan liquidez? Esto es sin control. Se les ha ido de las manos. Y ahora nos quieren vender la moderna teoría monetaria, que es de 1942, y es lo que defiende a Alessandra Ocasio-Cortez, es lo que defiende Bernie Sanders. Están locos, nos van a hundir en la miseria. Y este hombre, el Partido Demócrata, como sabéis bien, está roto. Está roto. Y sabéis perfectamente que Alessandra Ocasio quiere cargarse a Pelosi y quiere cargarse a Biden. Entonces, lo van a solucionar todo con dinero. Y van a inyectar liquidez y liquidez. Fíjate el detalle tan curioso que hay, que esto va a provocar, van a lanzar criptomonedas, ¿no? Los bancos centrales. Y esto es muy importante, porque esto va con el gran reset. Fíjate el poderío que le está el tener monedas digitales. Te van a poder colocar en Europa los tipos negativos, que ahora está limitado al 0,5, pero van a poder bajarlo indefinidamente. Van a poder bajarlo más si compramos las monedas digitales y se sustituye todo el dinero físico. Pero es que si Europa se rompe, que no descartemos que Europa se rompe, Europa está roto. Está roto. Nos dan el dinero para que no caigamos en brazos de Asia, de China. Entonces, con las monedas digitales, tu moneda digital de España tiene ESP. En un momento determinado, si rompen el euro, van a decir, las que terminan en ESP, las que terminan en Italia, las que terminan en Portugal y Grecia, esas son el euro B. Y los del norte, euro, euro A. ¿De acuerdo? Entonces, todos estos problemas están sin resolver, nadie comenta nada. Y yo creo que no saben cómo solucionar. Entonces, lo que nos están dando es crédito para dos años, y en estos dos años a especular, señores. Y el DASET, el 14 mil, a comprar. Y vayan ustedes a mercados emergentes. China e India van a ser los líderes. Fíjense que China ha sido el país, como saben bien, que mejor se ha recuperado del COVID. Pero es que ha acortado en un año, en un año, el momento en el que va a superar a Estados Unidos. Y ha pasado a ser 2028. ¿De acuerdo? Con lo cual, nuestro mundo, nuestra manera de ver económica, a China. Y la política de Biden lo va a hacer más rico al grupo, a la zona de Asia. ¿De acuerdo? Sí, porque además, China, hay que recordar que es el mayor tenedor después de Estados Unidos de dólares. O sea, tu impresión, y yo creo sobre todo que la impresión en general de billetes que propone Yellen es pan parado y hambre para mañana, ¿no? Lo que sí me da... Pero bueno, al final es un camino que han escogido que yo creo que de ahí no vamos a poder volver. Lo que me genera un poco de sospecha es por qué Trump ahora, en su discurso de salida, dice bueno, las bases se han puesto para una economía, vamos a ver un skyrocket. ¿Se puede estar refiriendo al tema del empleo, de cómo les ha dejado las tasas de empleo? ¿Se puede estar refiriendo a que llega la vacuna y, por lo tanto, con la impresión de dinero se va a fomentar el consumo en Estados Unidos? Y eso, a nivel de Estados Unidos, es importante y es bueno para ellos porque tienen mercado suficiente para consumir internamente. ¿Cuáles son las claves que ha podido ver Trump para decir que la economía va a estallar? Bueno, te voy a contestar a la segunda pregunta, pero antes quiero contarte una anécdota divertida. ¿Sabes qué es lo mejor que puede hacer Biden? En mi opinión, en mi opinión, lo mejor que puede hacer Biden es retirar el dólar y volver al patrón oro. Eso sería lo que salvaría la economía. Te puedo decir como detalle que tú sabes que Copérnico fue banquero central en su país, Copérnico, que estudiamos en el colegio, y recomendó lo mismo a su banco central. Evidentemente no lo va a hacer. Vamos al discurso de Trump. Bueno, Trump tiene que vender su moto. Pero si tiene que vender su moto, lo ha hecho bien, pero Trump no lo ha hecho bien tampoco. ¿Por qué Trump qué ha hecho? No nos engañemos, vamos a contar la verdad. Porque buscamos la verdad. O por lo menos tal como yo la veo. Primero, Trump ha inyectado liquidez por un tubo. El déficit público, disparado, descontrolado. Lo tiene descontroladito. ¿Me explico bien? Ha bajado los impuestos, en buena medida. Y al dotar de mayores libertades a la economía, pues ha provocado y ha favorecido el crecimiento económico. Pero no te engañes. Entonces, las medidas de Trump estaban provocando subidas de la bolsa porque se estaban haciendo programas de recompra de acciones. Eso es lo que hacía que la bolsa subiera. No lo hacían los resultados de las empresas. Sí veíamos que el resultado por acción mejoraba, pero el resultado global de las empresas no. ¿De acuerdo? Con lo cual, que no se apuntese tanto. Vamos a ver lo que ha dicho el discurso y como yo lo veo. Muy fácil. Esto lo sabe uno de primero de Económicas. Mira, ahora mismo los americanos la tasa de ahorro la tienen disparada. Están deseando gastar como locos. ¿De acuerdo? Lo estamos viendo cómo han comprado bienes con tarjeta. Pero es que están como locos por salir a comprar. Si toda esa gente, además, le vas a dar un cheque y vas a hacer también un programa de estímulo fiscal, vas a invertir en infraestructuras. ¿Me explico bien? Bien, pues lo que vas a provocar es un tirón de la demanda espectacular. Y lo vamos a ver. Y eso ya está descontado en los mercados. Lo que nos estaba contando Trump, ya lo sabemos. Si ahora mismo aquí el riesgo que hay es que, por ejemplo, yo antes estaba oyendo, es que las energías limpias, uy qué bonita las energías limpias, pero si ya han descontado todo, las energías limpias, si usted coge y ve los gráficos, están a tope. Ya se ha descontado todo el mejor escenario. Al revés, ahora corre el riesgo de que Biden defraude las expectativas. Ese es el riesgo que tiene, defraudar estas expectativas que nos han creado los medios de comunicación vendiéndonos aire, vendiéndonos populismo barato, si es que esto es demagogia barata. La realidad es que, hombre, favorecerá a las energías limpias. Bien, si yo estoy de acuerdo, muy bien, y todo el rollito ese del cambio climático que forma parte del gran reset. El problema que tiene Biden es que decepcione las expectativas. Cuando nos hable de infraestructuras, bueno, no me decepciones. Ahora, bueno, ¿y qué vas a hacer con la subida de impuestos? Pues, hombre, con la subida de impuestos ya hemos visto lo que está diciendo Bernie Sander, ¿no? Entonces, con la subida de impuestos, a ver si tiene el valor de echarla para atrás. Como suban los impuestos, empieza a crecer la economía menos. Con lo cual, con ello lo que te quiero decir es que no hay duda de que la economía de los Estados Unidos va a crecer con fuerza o de forma explosiva a medida que transcurra el año. Y como decías tú antes de las vacunas, a medida que se pongan más vacunas, pues la recuperación económica ganará atracción. ¿De acuerdo? El problema es al que hay que ir ahora, ¿cuál es? Es, ¿y la inflación? Amigo, ¿qué vas a hacer con la inflación? Veamos el detalle. Si tú tienes un dólar débil y un remín bialto, eso va a provocar un aumento de la inflación. Las cadenas de producción ahora mismo están distribuidas por los países no de forma óptima, sino de la forma para cubrirse del riesgo de que te cierren. ¿Me explico bien? Luego, nos vamos a encontrar con que son menos productivas y van a tener más costes. Y luego hay un frente que nadie habla y que a mí me llama la atención. Es la industria de semiconductores. Fijaros lo que está pasando. Por un lado tenemos a China, por otro lado tenemos a Estados Unidos. Y en el medio tenemos Taiwán con Taiwán semiconductores. Taiwán semiconductores está haciendo productos muy avanzados tecnológicamente que Intel, Estados Unidos, ha confesado que no es capaz de producir. Ahí es donde puede venir el lío. Empiezan a contar de que si el tratado y tal... No, 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 son los semiconductores. Si tú te fijas en los gráficos de los semiconductores, están todos en una tendencia alcista increíble. Es el sector tecnológico. Es que aquí cuando hablamos de tecnológico, confundimos. Los FUNC y los semiconductores los metemos en el mismo saco. Y no puede ser los semiconductores por un lado y los FUNC por otro. Y la industria de semiconductores está que lo rompe, está en tendencia alcista. Bueno, Taiwán semiconductores y Taiwán es un problema. Porque China, a ver si se resiste a la tentación de invadirlo. Es como si tú te dieras cuenta como pasaba con el petróleo en los años 60. Imaginemos que China estuviera anado de Arabia Saudita para quedarse con el petróleo. La clave está en los semiconductores. No está en el tratado de comercio, ni en los derechos, ni no, no. Aquí donde está la batalla es en los semiconductores. Porque da la casualidad de que hay un protagonista que es Taiwán, que está más desarrollado que los dos líderes mundiales. Que China dentro de su libro blanco tiene como prioridad estratégica la defensa y la integridad. Y dentro de la integridad nacional de China está Taiwán. Y ojo, que ese puede ser el nuevo Kuwait. Y yo ahí la verdad que no... Oye, José Luis, que me estoy aprovechando de ti. Nos estamos aprovechando todos. Un placer. Esto es apasionante. Ya por fin hablamos. Una última cosa. ¿Y qué consecuencias tiene todo esto que acabamos de comentar para España? Para nuestra economía. ¿Qué consecuencias? Porque todo el mundo parece como si hubiera venido, como tú dices, la segunda parousía y el nuevo Mesías y tal. Y realmente, ¿cómo nos afecta a nosotros? Personalmente, todo esto que ha habido... Desde luego el discurso que ha dado, nada, porque ha sido lo más aburrido del mundo. Casi se duerme él. Pero, ¿cómo nos afecta al resto? Bueno, nosotros tenemos un problema. Bueno, nosotros, aunque nos den el fondo de recuperación, es difícil que se arregle los problemas que tiene España. O sea, yo voy a la raíz del problema, o lo que yo veo más problemático en España. Hay un problema que es el gobierno socialcomunista español comete un defecto de base, en mi opinión, humildemente, y es el siguiente. La economía, como la física, tiene sus leyes. Entonces, yo no puedo ir contra la ley de la gravedad, aunque me moleste y en muchas ocasiones estoy en contra de la ley de la gravedad. Pero yo no puedo estudiar física y aplicar las leyes de la física desde un punto de vista ideológico. Eso es lo primero. Luego, desde un punto de vista económico, yo creo que las medidas están mal tomadas, pero técnicamente mal tomadas. ¿Me explico? ¿Cuál es el problema fundamental que tiene España desde mi punto de vista? Desde mi punto de vista, el problema fundamental que tiene España es el envejecimiento de la población. Fijaros lo que digo, la pirámide demográfica. Nos estamos encontrando que la población jubilada está creciendo a un ritmo mayor que la población trabajadora. Bien, ¿cómo vamos a solucionar esto? Pues la verdad es una situación nueva. Pero a mí se me ocurre una cosa que yo creo que se debería trabajar en esa línea. Por lo menos yo lo he leído, para que ustedes si quieren lo lean, lo he leído y lo he aprendido de Larry Summers, que fue precisamente también secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Y me parece una persona bastante normal y decente en sus planteamientos científicos. Y Larry Summers decía eso, decía, vamos a ver, si tenemos una población envejecida, si tenemos una población de pensionistas, un pensionista consume la mitad en media que una persona trabajadora. Lo que tenemos que dar a los pensionistas es confianza, seguridad, para que gasten, porque es la población que tiene renta y les vamos a inducir a que gasten. Si tú, simultáneamente, habría que hacer una apuesta, definir nuestro modelo, pero si ya es mucho tema tecnológico, las universidades, la educación, porque yo veo las escuelas técnicas españolas y es que están enseñando conocimientos obsoletos. ¿Me explico bien? En media, estoy hablando en media. Yo estoy viendo, por ejemplo, de que en España salen ingenieros aeronáuticos que luego no van a trabajar en la empresa aeronáutica y cuando llegan a la realidad se tienen que transformar en empresas digitales o trabajar en empresas digitales. Entonces, ahí en ese mundo habría que trabajar bastante para hacerlo. Pero de entrada, para sujetar el consumo en España, nosotros tendríamos que apoyar a la población jubilada. Si te fijas, es lo contrario que hace el gobierno. Fijaos en lo que nos está pasando. El gobierno va a bajar las pensiones, por eso se enfadó el otro día al ministro, porque le pillaron, un periodista le entrevistó bien y de forma honesta no estaba preparado y ¡pumba!, y le pilló. Luego, vas a bajar las pensiones y automáticamente a la gente le da miedo. En segundo lugar, les están subiendo los impuestos, porque quieres poner un impuesto sobre el patrimonio y quieres a esta gente agravarla. Pero es que los pensionistas, además, de no tener un tipo de interés cero, en algunos que han ahorrado un poco más, los bancos les cobran intereses negativos o comisiones muy altas. Luego, están sufriendo, me explico bien, los que más sufren son los jóvenes, pero yo me refiero desde el punto de vista de la población que tiene que gastar porque es la mayoritaria, a esa gente hay que darle tranquilidad para que gaste y nos ayuden. Y así conseguir tiempo para trasladar, para tratar de buscar la corrección de los problemas estructurales en otras áreas. ¿De acuerdo? Mi humilde opinión. Y luego, desde el punto de vista de bolsa, bueno, ya todos sabéis que mi Telefónica es española, ni los bancos son españoles. Están todos prácticamente controlados por BlackRock, BlackRock, Partido Demócrata, y bueno, toda la historia que viene detrás. Y luego los periódicos que dependen del IBEX, pues ya sabéis que están controlados a su vez por BlackRock. Bien, yo lo que creo, yo lo que creo es que desde el punto de vista de especulación, el problema que tenemos es que con tipos de interés negativos, las acciones bancarias, que son las que más ponderan en el IBEX, con tipos de interés negativos, será difícil que suban. Es cierto que han hecho un suelo, han hecho un suelo, y yo creo que no van a caer de ahí, y si hay recuperación económica, durante los próximos dos años van a subir. ¿De acuerdo? Y luego yo también me fijaría en el sector de la energía en España, ¿no? Porque yo creo que el precio del petróleo, fíjate otro detalle, yo creo que el precio del petróleo se va a mover entre 65 y 80 dólares, ¿no? El del crude oil. Entonces, es también más inflación, porque el IPC, el índice de precios al consumo, mantiene una correlación superior al 60% con el comportamiento del precio del petróleo. Fijaros que muchas veces hablamos de inflación y nos fijamos en los salarios, pero la correlación más alta la tiene con el precio del petróleo. Luego, si tengo las materias primas desbocadas al alza, los productos minerales industriales, también subiendo, los fretes subiendo, y el precio del petróleo, que se va a ir a la zona 65 y 80, pues, hombre, va a haber inflación. Luego, fíjate, Marcial, que el problema fundamental es cómo va a enfrentarse Janet Yellen y Powell a la inflación. Ese es el tema clave. Y a nivel estratégico es la industria de semiconductores, Taiwán semiconductores. ¿De acuerdo? Ahí es donde está la clave, y por eso los fondos de inversión, Taiwán semiconductores, es una de sus acciones preferidas. Están en su cartera. Pues es un núcleo de tensión. Oye, José Luis, tenemos que vernos más. Esto no puede ser, tenemos que vernos más. Tenéis que dejar paso a Pino Bettencourt, que está a punto de empezar off the record. Ya lo tenemos aquí. José Luis, Marcial, eso, yo creo que hay que hacer quedada ya con vosotros. Bueno, muchas gracias, José Luis, Marcial. ¡Suscríbete al canal!